Le pregunto al candidato Fernández si en caso de ser presidente tiene previsto algún otro modelo de concesión de soberanía en Argentina. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Se terminó el tiempo hace unos segundos. El turno son 45 segundos, José Luis. 30, ¿no? 30 segundos. 30 segundos. En este periodo de intercambio. Ahora 30. 30 segundos. 30, tiene razón. 30 segundos. 30 segundos. Ok. Nuestras exportaciones crecen todos los meses, demostrando que el mundo para nosotros es una enorme oportunidad. Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. Quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos indígenas de Ecuador, que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía. Cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Pero la verdad que hay una hipocresía enorme. Porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos. Es un lamebotas de Trump. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usureros, todo. Para la salud de la gente, nada. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Presidente, Presidente, los abuelos no tienen celulares, Presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio. El Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que es lo tanto que avala. Bueno, su tiempo. Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el Presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Me toca cerrar el debate, insisto. Momento de una gran, gran emoción. I believe I can fly. I believe...